Bueno, les vamos a contarte un poquito cómo surgió esto y por qué es que lo vamos a hacer aquí. El año pasado fuimos invitados para hacer una presentación normal en el Teatro Macedonio Alcala, que se encuentra en la ciudad de Oaxaca, que es un teatro tan bonito como este, muy importante, con mucha historia, y ahí fue cuando se nos ocurre hacer algo distinto, puesto que pensamos que lugares como este, que son tan emblemáticos y con tanta historia, merecen un show más respetuoso que el típico toquín de los dañes con el isma bajándose los pantalones. Por lo que buscamos orquestas en la ciudad de Oaxaca, tenemos con una que es la orquesta Camerata, Camerata significa orquesta más reducida, ya que una orquesta puede ser de entre 50 y 60 músicos, esta orquesta fue de 13 músicos, si no me equivoco, y bueno, hicimos un trabajo bastante arduo de reversionar las canciones, no solamente meterles como los violines y toda la orquesta encima de la música, que bueno, es lo que comúnmente se ha hecho, no diré nombres, y bueno, nosotros nos pusimos a trabajar de tal forma de salirnos de la zona de confort, de algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, y bueno, tuvimos muchos tropiezos, desgraciadamente con la organización de allá, fue un concierto bastante complicado en la cuestión de las logísticas, y bueno, al final logramos hacerlo como empresarios y documentarlo. Actualmente estamos sacando los videos con el audio, también es que pues ya viene es clarito por los señores que están aquí a mi lado.